¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vos hacéis como usted? ¡Vuelve y vuelta! ¡No! ¿Me lo puedo sacar, no? ¡Pero obvio! ¡Se lo saco! ¡Gracias! ¡Carísimo! Sí, sí, me... ¿Cómo...? ¿8000 dólares costó? ¡Oh, cagol! ¡Mucho dinero! Esto ya me ha costado una fortuna. Yo con esto, imagínate, pago la renta de mi... ...de la bluquería, de mi departamento, de todo el auto, todo! ¡No, señora! Con eso se compra el auto. ¡Maravilloso! ¡Vamos a dejar acá! ¡Un paso 40! ¡Deje la cartera, todo! ¡No! ¡Tengo mi celular! ¡No! ¡Deje la parte! ¡No! ¡No! ¡Que si me llaman de la casa... ¡Pero deje la cartera! ¡No, señora! ¡Vaya! ¡No, señora! ¡Se preocupe! ¡Voy acá! ¡Usted es tan gente culián, güey! ¡Qué suerte que me llevo una clienta, güey! ¡Hace una semana que no como, güey! ¡No tengo ni para ver confort entrando con los dedos! ¡Y para no tengo agua cortada! ¡Los tengo que chupar, güey! ¡La cagá! ¡Pues el baño! ¡Pues el baño! ¡Pues el baño! ¡No hay confort! ¡No hay confort! ¡Ay! ¡Esta vieja! ¡Ojalá... ¡Te gaste! ¡Porque gasta! ¡A ver, señora no quería! ¡Ah! ¡No! 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 ¡ continuer! ¡Pofunda! ¡Por 청아서 compuña. ¡P площaries! ¡No hay que hacerlos! Tenemos un poco profunda, profunda... Pongarse cómoda. Primero hacer una observación y... porque ese cabello está mal clagado, lo siento como golpeado, lo siento como que no ha sido bien trabajado este cabello. Mira acá, lo que le mostro acá es como que estuvieran las puntas partidas. ¡Ah, pero está fácil! Y tiene las puntas cort... A ver... ¿Qué pasó? ¡Ah, le gusta mi look! ¡Ay, que yo estuve muchos años en Puerto Rico! A ver, ¿qué le dice esas frutas verdes? ¡Ah, no, es un balahatcher que me dice el pelo! ¿Cómo? ¡Un balahatcher! ¿Un balahatcher? ¡Eso, pero si yo no lo enseño más americanamente! ¡Balantatcher! ¡Ostras, mira! ¡Wow! ¡Señor! ¡Ah, me parece! ¡Ya, pero vamos a ver! ¡Vamos al final lo dijo la pequeña espinilla! ¡Me parece conocida usted, señor! ¿Dónde ha trabajado, señora? ¡Ah! ¡Usted está abundándole mi forma de ser! ¡Hacérreme! ¡Prestarse elegancia! ¡Años titulada trabajando allá en Patronato, en Palumbo! ¿Palumbo? ¡Sí, pues! ¡Es que nunca he ido a las peluquerías como cadenas de peluquería! ¡No, no es una cadena! ¡Son varias peluquerías! ¡No es una cadena! ¡No es una montería! ¡Es que yo me atendía con el pato Araya! ¡Pero esa es la era prehistórica, señor! ¡No! ¡Ya estamos allá! ¡Ahora no! ¡No! ¡Aquí usted llegó a un vuelo acá! ¡Estamos acá en el mora! ¡Aquí en el mar! ¡El jardín! ¡Elos jardines de viña en el mar! ¡Aquí en el mar se llama esto! ¡Perfecto! ¡Yo vivo en la torre al frente, la de Emilio! ¡Aaah! ¡En la torre! ¡Cuánto el patio? ¡Cinco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, señora! ¡La torre al frente! ¡Qué incómoda! ¡Ay! ¡Es infamada! ¡Ay, le duele, le duele! ¡A lo mejor necesito un masaje usted ahí! ¡Ay, sí! ¡Que tengo como una contractura! ¡Yo soy peluquera! ¡Además soy colmetológica! ¿Qué tiene que ver con los masajes y la cosmetología? Porque va todo destruido, cosmetología, con dermatología, también estudié ecología, histología y todo lo que tiene con la agía. Y yo creo que ese cuerpo necesita un pequeño masaje que va a ser regalo de mi parte para usted. ¡Ah! Y hacemos lo del pelo entonces, ¿no? Sí, lo del pelo. Yo veo que las puntas, aquí hay que cortar las puntas porque están bien destruidas. En comparación con la cara, no se ponen... ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Tengo un dolor, eh! ¡Ay, el dolor del alma! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a empezar! ¡Voy a perder un poquito cómoda como con las pones, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Está bien, Dios! ¡Ojalá que gaste! ¡Ojalá que gaste! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Algo pasó ahí! ¡Ahí! ¡Que no se vea! ¡Ahí! ¡Para nada! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡No! ¡Todo perfecto! ¡No! ¡No se preocupe! ¡Está todo bien! ¡Usted tiene un problema por acá, ¿no? ¡Sí! ¡Qué sobra! ¿Siente? ¡Dios májese! ¡Uy! ¡Acá tiene una contraindicación! ¡Ay, señora! ¡Acá tiene el tendón tomado, ah! ¿Ya? ¡Ya ha tomado mucho, usted parece! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Acá usted tiene un problema del tobillo, ah! ¡Señora! ¡Pero ese es mi hombro! ¡No! ¡Es que viene conectado el tobillo con el hombro! ¡Ah! ¡Mendros más! ¡Un masaje! ¡Ahora voy a hacerte este masaje! ¡Porque va a quedar muy cómoda! ¡Ay! ¡Tranquila, tranquila, tranquila, tranquila! ¡Tranquila! ¡Uy, señora! ¡Ay! ¡Va a quedar maravillosa! ¿Y usted dónde hizo este curso? ¡Oh! ¡Yo ya hice grandes masajes! ¡Pero señora! ¡Un punto de cerebro para que se da! ¡Pero usted, pero! ¡Pero quiero es panadera! ¡Listo! ¿Cómo se siente? ¡Mírame! ¡Muévase, muévase, muévase, muévase! ¡Muévase! ¿Está por tratar? ¡No, no, no! ¡Pero muévase! ¡Está tranquila, está tranquila! ¡Ay! ¿Está bien? ¡Me duele un poco! Ya. Ahora vamos a mirar este pelo ¡Está bastante lastimado! ¡Ah! Yo creo que ya que es un corte, un balasher... ¿Hay que hacer un despunte? No, si yo creo que me corte las puntas ¡Las puras puntas! ¡Las puras puntas! ¡No, ya! Usted confía en mí porque siempre lo que no quiere usted le dice la puntita, la puntita y se van para adentro y al final se dejan pelas Conmigo confía así que ningún problema ¡Deje la cartera por acá! Por si me suena el teléfono ¡Ay! El problema es que ¿sabe qué? ¿Ah? Yo me quedo dormida cuando me tocan el pelo cuando se relaja ¿Se queda dormida? Ningún problema Tranquila ¡Ay, Dios mío! Relájese ¡Ay, Dios mío! Ya está a gozar Las puntitas ¿cierto? Mira, mira, mira por fuera, se está lloviendo, ¿vale? Confierta, dale, 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 estoy cortándole las puntitas. Perfecto, yo soy tan así telemética para trabajar. La medida perfecta, ahí. Está todo bien, todo bien. Like a song for love and sing to me. Like a song for love and sing to me. Like a song for love and sing to me. This is like a... Apuro que no quemado, apuro cierro estas puntas. Like a song for love and sing to me. ¡Ya estamos listas! ¡Casi listas! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¿Entonces? Listo. Miren, ni siquiera hemos terminado. Mira por esta. Perfecto, las puntitas. Solamente las puntitas, miren que perfectas. Señora, ¿qué me hizo? ¿Pero qué me hizo la puntita, pues? Pero, señora, yo tenía el pelo hasta la cintura. Ella, la chuche su madre. Esas eran los pendejos de la raja y todo. Se le habían los pelos en el culo. Esta wea... ¿El pelo todo quemado? Mira, mira. Pero, señora... Mira, este pelo todo quemado. Mira esa wea. ¡Ay, esa wea! ¿Cómo que te vas a estar cortando el pelo? Te vas a ir cortando de mi mano, ¿ah? Pero, señora, ¿cómo me dejan el pelo así? No, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pero, señora, mire cómo me dejó el pelo. ¡Pero si te lo puedo arreglar, pues! ¡Fantástico! Te puedo hacer una regla, te puedo hacer una declaración. ¡Mire! ¡Mire, señora! No, no, no. Esas son las pelas de acá de la cintura. ¡No, señora! ¡Mire! No, no, no. No me pongan nerviosas. 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 ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Señora, ¿pero cómo? ¡Mire mi pelo! Señora, pero mire, más encima me dejó un lado más corto que el otro. ¡Es lo que se usa! ¡Centrimétrico! ¿Cómo? ¡Centrimétrico! ¡Es lo que se lleva! ¡Asimétrico! ¡No! ¡Pero esto no es asimétrico! ¡¿Cómo que no es asimétrico?! ¡Usted que hace así! ¡Ay! 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 Bueno, yo le voy a hacer un arreglo. Ningún problema. Eso corre por cuenta de la casa. Vamos a hacer un lavado. Hacer un color bonito. Algo tiene todo su rostro. Y ningún problema. Y así va a quedar perfecto. Ya. Así, así. ¿Me va a decolorar? ¿Qué va a hacer? Le voy a hacer una decoloración perfecto con una tintura que tengo española. Ya. Que me trajeron de la Argentina y... ¿Como el español o Argentina? Es como Argentina, como mirando para Brasil. Un poco así la cosa. Pero yo le puedo abrir esas puntas y le puedo poner un color maravilloso con tintura carísima. Es carísimo así. No. Lo que yo quiero es que me arregle... ¡Ay! ¡Mire como me lo dejó de corto, señora! ¡Mire! Que no está corto. Va corta su cara chiquitita. ¡Femenina! ¡Mire esos labios! ¡Mire esa boca! ¡Está justo para su rostro! ¡Ay! ¡Mire! ¡Más encima tengo crecimiento! ¡Mire! ¡Pero qué confianza me va a dar usted! ¡Mire como tengo el crecimiento! ¡Estále confiando en mí! ¡Estále confiando en mí! ¡Estále confiando en mí! ¿Usted me podría llegar al tono, señora? ¿Qué tono? ¿Qué tono? ¡Mire! ¡No, señora! ¡Me pongo! ¡Al tono de las puntas! ¡Pero por supuesto! ¡Hay que bajar el color nomás, pues! ¡Mire! 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 ¡Inquese! ¡Inquese! ¿Para quién? ¡Inquese! ¡Para bajar el color! ¡Ah! ¡Señora! ¡Ay! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Ya sin agarrar una cosa! Vamos, yo le llegué al salón especial ya para que le laven el pelo y yo no se lo vea nada porque le vea que mis propias manos y la propia dueña te lo va a mirar. ¿De acompañar al salón del lavado de cabeza? ¡Pase, pase, pase! ¡Ojalá! No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. ¡Qué fatal! ¡Qué fatal! ¡Ay, por Dios! Voy a buscar los medicamentos porque estoy enfermo a los nervios. ¡Ya está maldita! ¡Está maldita, mi amor! ¡Ya está! ¡Se hace mucha fría! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Ay! ¡Yo la voy a dejar con un color, pero... ¡Mire el pozo! Oye, ¿verdad? Sí, digo, un proibido. ¡Esta tosca, usted! ¡Ese voz va a quedar pero divina! ¡Ay! ¡Me puso el gorro al tiro! Sí, pero obvio. ¡Todo preparado! ¡Todo preparado porque le voy a poner un color maravilloso! Así que le voy a preparar la mezcla porque yo trabajo con productos maravillosos. Así que... ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! ¡Todo exportado! ¡Todo exportado! ¿Cómo? ¡Todo exportado! ¡Ay, este oxidante es maravilloso! ¡Guertísimo! ¡No es que esta! ¡No! ¡No! Es que... Es un... 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 Un oxigenante perfecto. ¡No! ¿Qué es el producto, eh? No, ese es producto. Es un oxidante súper bueno. ¡Miren! ¡Huela! ¡Miren! ¡Perfecto! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! Si así yo soy experto. Lo que pasa es que hay que cargar un poco el oxidante. ¡Ya! ¡Listo! Vamos a sacar los pelitos. ¡Vamos! 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 ¡Si vamos a hacer un detallito pequeño! Algunos... ¡Una chica se caiga! ¡Así como un rela flash! ¡Suave! ¡Uy! 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 ¡No se preocupe! ¡Ay! ¡Señora! ¡¡Qué dolor! ¡No! ¡No les duele ! ¡Do que pasa que se enreda! ¡Se enreda ! ¡Se enreda! ¡Se enreda ! ¡¡Hay una forma muy fácil de desenredar los pelos! ¡Uy! ¡Pero que dolor señora! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Que dolor! ¡Perfecto! ¡Perfecto ! ¡Si no son las mechitas! ¡Unas... ¡Unas pequeñas líneas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! 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 me hace enredado y aquí un poquito vamos a grabar esto para que caiga esta mi chica para que le caiga en el ojo perfecto, unas cuantas mechas su pelo va a quedar pero flamante flamante, wow no, si no le va a doler nada esto es rápido es rápido perfecto, ahí está la mezcla perfecta la mezcla listo acá y listo para las puntas esto, cuento 10 años en Italia y también en Miami ¿cuánto tiempo me va a tener hoy? acá son un rato si estoy tú pronto son 6 horas ¿cuánto? 6 horas ¿tanto? sí, mentira pero no me va a quemar el pelo ¿cómo se me va a quemar el pelo? si esto es un producto maravilloso señora, ¿no me va a quemar el pelo? ¿o cero? ¿está descubriendo de mí? no, pero... ¿qué me observes? ¿qué me observes? mira, me suena de confianza que lo he hecho tantas veces es cosa que me observe mi sobriedad mi cintura estamos casi listas hay que darle calor un momentito tranquila, tranquila Relájese, ojalá se pudiera dormir un poquito La noto así como tensa Incluso tengo un sistema súper bueno Para que se caliente el nudo esto Le voy a hacer unos masajes Voy a ver la teleserie por mi Y le hago un masaje con unas herramientas Enécticas que tengo maravillosas Así que todo aquí es maravilloso Así que ningún problema ¿Aquí? Señora Me va a llegar con pueblos en mi casa Voy a llegar a mi casa No, ningún problema ¿Vocas incómodas? ¿Quieres ver la teleserie? Sí, por favor, señora Hay una teleserie muy buena que hace poco estáis dando A ver Y botas suces del ten que se llamaba Botas suces Estas son las herramientas, buenísimas ¿Qué es eso? Estas son para hacer masajes a los hombros Es de pila con corriente Pero sin cable Es con corriente pero sin cable Con pila ¿Con batería? Pero sin cable ¿Cómo sin cable? Con pila, pues Con pila, pero no tiene corriente Sí, pero van incluidas la corriente Y la pulsa de la corriente Ah, o sea, usted lo carga Pero tiene corriente de la necesidad Sí, pero está sin cable Pero con corriente Señora, pero yo estoy con la cosa húmeda en la cabeza ¿No me va a dar la corriente? ¿Cómo me va a dar la corriente? ¿Usted cree que usted cree que es cumplir a dos mil? Eh... Además tiene cinco volúmenes Nada más No pasa de cinco volúmenes ¿Qué empieza del uno nomás? ¿Qué señora? ¿El uno? La voy a poner en el dos Que suavecito Ya, póngase A ver, pensé que me había la nueva ¿Está preparado? Ya Número uno ¿Qué dice? Ay, solamente tenemos el número uno El de la corriente Señora Claudia Sigue la Claudia Sigue la Claudia Estaba durmida Descansando ¿Qué pasó? Nada, hasta ahora Hice un masaje Y se relajó tanto Ay, qué señor A ver, qué señor Póngase Ay, se puede comer Ay, yo ya pasaba Buenas situaciones antes Ay, no Vamos Le vamos a ver la niña Con este pelo que ya está Ya casi perfecto Le vamos a sacar el gorro Tranquilícese Tranquilícese ¿Sabes si que tengo un problema? Ay, qué bello Pero usted me tiene todo Ay, ya, ya Está quemando Las mechas están perfectas El color está lindo Ay, va a quedar maravilloso Ay, va a quedar maravilloso Maravilloso Me quepó el pelo Me quepó el pelo No, solamente fue como un... Un espuente Ay, me quepó el pelo No le quiero a donde sale Ay, me quepó el pelo Ay, me quepó el pelo Ay, me quepó el pelo Pero no Si está perfecto Es lo que se lleva ahora Es como Coyas Como el detective Coyas Ay, una canapa Ay, una canapa Ay, una canapa ¿Qué voy a hacer? ¡Está profundo! ¿Cómo me voy a ir así? ¿Pero qué? ¿Cómo que? ¡Cabar! ¡Está malo, mi chato! ¡Mire mi cabeza! ¿Cómo me voy a ir así? ¿Pero cómo se va ahí? ¡La voy a levantar! ¿Y qué me vas a levantar a mí? ¿Por qué se cree que está tratando Por una delincuencia? ¿No caminando por paro De delincuentes? ¡Pero mire, mire mi cabeza! ¡No! Si solamente se me cortaron las puntitas ¿Y quién voy a tener ahora Más de qué puntitas, señor? Si me llegó el peluazo No le funciona el problema Y por último se va caminando Se va trotando Por ahí La guanitana ¿Cómo va a ir a ustedes? Esta es la peluca natural De calcañón ¿Cómo le calcañón? Calcañón, calcañón Esas que se usan ahora Yo se la regalo Y se puede ir con esto Mira, mira No hay un problema Yo se la regalo Se va maravilloso Pero, ¿por qué? ¡Oh, señor! ¡Mira qué linda! ¡Ve, perfecta! ¡Ve! ¡No es yo niña! ¿O quién es esta? ¡Mira que te ha visto en alguna parte! ¡Estafadora! ¡Soy envergüenza! No, 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 no ¿No veo un daño que no eres? Sí, sí, sí ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Tú eres estafadora ¡Ahí, ya no sé esta estafadora! Tú eres la doctora No, jamás, jamás, jamás Tú eres la vidente ¡Jamás! Estafadora ¡Tampoco! ¡No, no, por favor! ¡No estás vendiendo rifas! ¡JAMÁS! ¡Pálteme! ¡Pálteme! ¡No te voy a pagar nada! ¡Te voy a pagar nada! ¡Esto lo voy a pagar nada! ¡No te voy a pagar nada! ¡No me voy a pagar! ¡Ah, puñalte, lo voy a pagarme sin vergüenza! ¡Esa puesta, concha, su madre me volvía a cagar, güey! ¡Qué voy a hacer, güey, siempre lo que... Pero usted sabe, chiquillo. ¡Igual se le tiene un abriguito de ocho mil dólares! ¡Susy Lamar, que nunca pierde! ¡Igual la cambié! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Gracias!